No borres el cuello de jirafa Es que te pego, tío Es que te pego Es que te pego Escúchame, escúchame Fila, escúchame Tío, tío Por favor Sí, con las fotos que me salen Que me salen Pero mira que estaba aquí Ya, ya, porque me dejaron el chocle No sé quitarlo El chocle A ver las fotos El chocle